Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. El honor de la Iglesia 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 de la Iglesia, el que nos ayuda a que nos guste más. Dele me gusta a la página de Impacto José Velázquez Pereira y dele también compartir, busque el video, un video y le da compartir para que nos ayude a divulgar este noticiero. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Bucaramanga, Fabián Alfonso Luna Castillo, alias El Hayaquero, es el pirata que se llevó a un policía en el capón del carro desde el centro hasta el Boulevard Bolívar. Lo llevó porque el policía lo paró por estar ejerciendo la piratería. Ahora la dueña perderá el carro y al pirata lo están buscando y dan recompensa para que lo ubiquen. Este es el concejal del centro democrático que borracho le pegó otro carro y se quedó dormido. Ahora amenaza a quien lo grabó. En Bucaramanga, la policía capturó al rata líder de la banda de microtráfico que conseguía armas y mandaba a matar al que fuera por control territorial. En Cali, este rata en compañía de otros cuatro llegaron a atracar a un casino y esta mujer policía cuando fue la primera en llegar se previno y capturó al rata que estaba armado con una pistola y también tenía el botín. En Bucaramanga, miren a la viejita de blusa roja y pantalón compañía del otro rata como llegan a los negocios del centro, en el centro de Bucaramanga, en Bucacentra, en los paisas para que estén pendientes. Y se roba un bafle que tienen allí, enseguida los capturó la policía. En Bucaramanga, en Bucaramanga, en Bucaramanga, en el centro del mercado, ven que está un bafle sobre una vitrina y enseguida también se lo llevan. Los capturó la policía. En Piedecuesta, este motociclista se quiso volar de un puesto de control de la policía, pero cuando otro uniformado intentó pararlo, le tiró la moto por encima. Los dos cayeron al piso, el policía lesionado. Ahora, una infracción por no tener papeles, por no tener documentos de la moto, lo puede llevar a la cárcel por el delito de lesiones personales culposas. Y este de Cachucha, también le metieron su comparendo por Zapolín, por meterse en lo que no le importa en el procedimiento judicial policial que estaban realizando. Tenga la cédula y tenga el comparendo. En Bogotá, este es el momento en que el gaulo captura a este rata que extorsionaba por entregar una moto robada. La víctima relató que días después de robarle la moto, lo llamaron, lo encontraron por las redes sociales y también lo amenazaban. En Bucaramanga, atentos con este rata. Este abuelito se ubica en el centro debajo de las escaleras de la 15 con 35 y allí está esperando el momento en que la señora dé la vuelta y cuando intenta dar la vuelta, él intenta robarse algo, ella voltea. Y él se hace loco y se va con las manos vacías. Pobre ratica quedó con hambre. En el sur de la ciudad, la policía es alertada sobre un hurto que se cometía a un establecimiento de comercio. Cali, a plomo. Con la policía se enfrentaron tres ratas que robaron mercancía en una bautica en el sur. Pero según el general Manuel Antonio Vázquez Prada, después de perseguirlos, los ratas se estrellaron contra un árbol y los capturó la policía a Sichengos. Este momento presenta el accidente aquí en la calle 45 con carrera 21. En Bucaramanga sí terminó la imprudencia de los que se comen el semáforo en rojo o no respetan la prelación de la vía cuando el semáforo está intermitente en la carrera 21 con calle 45. En Bucaramanga sí terminó la imprudencia de los que se comen el semáforo en rojo. Y a los niños y las niñas para robarles los celulares o lo que tengan en la mano cuando salen del colegio. Aquí atracó con un cuchillo a un niño y la mamá le dijo a la policía y lo capturaron de fragancia con el cuchillo y lo que se había robado. En Los Santos, Santander, donde está la plata que se robaron más de 22 mil millones de pesos para la construcción del acueducto regional del Chicamocha que anunció Richard Aguilar con bombos y platillos. Cuando el también gerente de la ESAN, Empresa de Servicios Públicos de Santander, era el representante a la Cámara, Edwin Ballesteros. El pueblo premia a sus torcidos, a los que le hacen daño y los que no entregan las obras completas. Porque dos políticos, uno en la Cámara del Centro Democrático y Richard Aguilar en cambio radical en el Senado, siguen haciendo de las suyas y nadie les dice nada. En Bogotá, más venezolanos incapturando por ladrones de celulares. Estos se robaron también unos celulares en un bus de Transmilenio. En Bucaramanga, otra vez las ratas del centenario volvieron a robar. ¿Se acuerdan de la abuelita que roba? Pues vea, allá están afuera. Llegan. Hay una señora de negro que deja las bolsitas de que está con las que está haciendo las compras, las deja pegadas a la vitrina. Y está aparentemente pendiente, pero mire lo que va a pasar. Está la rata viejita, la rata vieja, que viene de pantalón blanco y de camisa como de bolitas. Y viene la rata de la camisa de cuadro que se para detrás de ella, para que la rata vieja coja una de las bolsas y se vaya con la mercancía. En Barranquilla, estudiantes de la Universidad del Atlántico que se oponían a que se realizaran las clases, atacaron a uno de los muchachos que estaba de acuerdo con que se reinicia en el periodo académico y con zapatos, y a uno hasta con una puñaleta le metió varias puñaladas en la espalda al estudiante. En Cúcuta, vuelve y juega, volvieron a capturar a alias Porra, el turro que roba, que atraca con un arma de fuego, una pistola con la que ya ha cometido varios delitos, según la policía, pero que los jueces de control de garantías los dejan libres. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Las unidades técnicas del Oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Mercadeo y Ventas, Contabilidad y Finanzas, y como asistente administrativo. Llámanos al 657-3757, Avenida González, Valencia, Carrera 27A, número 5136, segundo piso. Seguimos, ya saben ustedes que las unidades técnicas del Oriente lo preparan para el futuro. Y no solamente eso, le ayudan a conseguir trabajo mientras usted estudia para que haga las prácticas y les pagan las prácticas. Hay personas que demoran, salen de la universidad o salen de colegios, demoran años, pasando hojas de vida sin conseguir trabajo. Pues estudia, capacítese en las unidades técnicas del Oriente, que tan pronto usted termine de capacitarse, los seis primeros meses, el primer semestre de una vez, le empiezan a conseguir contrato de trabajo para que usted no briegue. Así es la vida, ¿no? Ayudan bastante. Qué bien. Señor Fiscal General de la Nación, encargado y señor Director de la Policía Nacional. Bien, en esto hay que tener claro las órbitas de competencia. La temática del por qué acaecen los delitos y las regiones es una temática que escapa de la órbita de la Fiscalía. La Fiscalía lo que hace fundamentalmente es el proceso de esclarecimiento, de un lado. Las investigaciones por los homicidios comienzan inmediatamente, independientemente del rótulo de si se trata o no de líderes sociales. Y en relación con ellos lo estamos haciendo a través, bien sea de la Unidad Especial de Investigación, bien sea a través de las direcciones seccionales. Hasta ahora, hasta hoy, solamente se ha presentado en este año un caso que la ONU refleja y representa como asesinato de un líder social. ¿Qué es el caso? Lo que quiere decir el señor Fiscal General, el encargado, es el siguiente, pónganme el video de las capturas. Es que estos delincuentes, los ocho capturados, ¿qué estaban haciendo? Eran delincuentes que fueron capturados en Bogotá y Tumaco en dos operaciones por las Fuerzas Militares de Colombia y la Fiscalía General. Ocho personas solicitadas en extradición por la justicia de los Estados Unidos. Los capturados fueron identificados como, muéstrame, mire, donde lo están subiendo el avión, ahí es tan preciso, Delvin Angulo Ruiz, alias Milamores, quien es por el segundo cabecilla de la red de narcotráfico del Frente Oliver Sinisterra, que lideraba alias Guacho. Y estaba encargado de coordinar la logística, los equipos de transporte para la producción, almacenamiento y procesamiento de cocaína. Alfredo Estupiñán Ruiz, alias Maestro, tercer cabecilla de la red de narcotráfico de Oliver Sinisterra y propietario de una bodega donde se fabricaban semisumergibles para el transporte de la droga. Y Cirilo Congueracuero, alias El Mulo o Chikunguña, cuarto cabecilla también de esa estructura criminal que enviaba sumergibles con cocaína a los Estados Unidos. Fueron capturados en Bogotá y el municipio de Tumaco, el departamento de Nariño. Seguimos con más noticias, dos al pecho y uno arriba. Saludos y les agradecemos mucho a las personas que ya están compartiendo impacto. Dios les bendiga, muy agradecidos. Estamos saludando a más televidentes y les agradecemos que compartan. ¿Qué deben hacer? Buscar la página Impacto José Velázquez Pereira, darle me gusta a la página Impacto donde sale el puñito aquí, usted le da me gusta. Luego baja, busca el video en vivo y cuando tenga el video en vivo usted nada más le da compartir en la izquierda y comparten todos los grupos como doña Alicia Orejarena. Dice que tal a la abuelita ladrona increíble, a Rey Recicladores Girón, Tinita Vera, Rosalba Romero Martínez que también está compartiendo y todos los televidentes que ahora están en la sintonía. Vamos con... Uy, me salí de la noticia, Carlitos. Vamos con la siguiente noticia. Presénteme el video, por favor. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Qué ocurrió en Bucaramanga con estos delincuentes? Estos son los que delinquen, los que violan la ley. Este es un motopirata que en ese carro, Renault 9, llevó a un policía desde el Boulevard Santander, un policía que cuando se sintió atropellado lo que hizo fue agarrarse del capó. Y lo más triste es que hay algunos que comentan que dice que estaba haciendo un trabajo legal. No, la piratería no es legal. Si fuera legal no estuviera perseguido por la policía. Nadie le dijera nada. Eso no es un trabajo. Eso es un delito que están cometiendo infligir la ley 1383. Y el que infrigida la ley, ¿cómo se le dice? Pues delincuente. Y hay más, más delincuente porque le causó lesiones personales a un policía. Ahora está con ataque a servidor público. Lesiones personales dolosas porque no fue un accidente de tránsito. El tipo se lo llevó. Además, otros delitos que le meten por el código de policía. Y también la ley de tránsito le saca otra multa. Va a tener que pagar por lo menos unos casi 6 millones de pesos en multas. Este es alias el hayaquero. La cédula del tipo es esa que aparece. Muéstrame la fotografía donde está la cédula. Un millón noventa y cinco mil novecientos diez seis sesenta y cuatro es la cédula del sujeto que alias el hayaquero Fabián Alonso Luna Castillo que atropelló a ese policía ayer a las cuatro y treinta de la tarde. En la carrera veintidós con quinta del barrio La Independencia fue donde la policía pues encontró el carro abandonado. El hayaquero y otro otro rata se volaron y le dieron tirado el Renault 9 por pirata y por no respetar la ley la dueña del carro es que es Alba Milena Jurado Barragán pues lo va a perder por eso porque muchos están incluyendo que están diciendo que es que lo van a chetarrizar también. Vamos con noticias. En Huasca, ¿a por qué de una vez? Bueno, listo. Entonces vamos a comernos un pollo asado. Seis cincuenta y dos treinta y uno setenta el teléfono para que usted lo pida porque allí no solamente venden el pollo asado también lo venden a la bróster venden alitas picantes, alitas barbecue, venden almuerzos con mojarra, con cabrito, con lomo de cerdo, en fin. Pollo asado, pollo de la bróster en Delipollo y también en Bipollo Boulevard con la señora Nora y con mi amigo Juan Carlos que están en la sintonía. Ahora sí vamos con la noticia que es en Huasca, departamento de Boyacá. Este concejal llegó, bueno, no es concejal, llegaron un tipo, encontraron un tipo que borracho le pegó un carro, llamaron a la policía y el carro se quedó pegado ahí y el tipo se quedó dormido en el carro. Entonces el concejal resultó que era ser un concejal. Escuchemos lo que le dice la policía a este señor que resultó ser un concejal del Centro Democrático y no reconoció ese error sino que dijo que era que tenía muchas horas de trabajo y estaba cansado. Sí, cómo no. ¿Y por qué él hicieron la prueba de colegio y salió así? Hey, caballero. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo está? ¿Se da cuenta que golpeó el carro que está al frente? Bueno, este sujeto que es el concejal del municipio de Huasca ya ha tenido varios episodios. Fue el concejal que sacó la segunda mayor votación, pero lo pillaron borracho con las luces prendidas y el carro golpeado. Golpeó otro carro que estaba parqueado en ese municipio. El dueño del carro salió y el tipo no quiere responder. Dijo que él no estaba borracho, que él no había golpeado ningún carro. Y que además a él lo que estaría le era una persecución política y por eso es que lo sacaron y le hicieron eso. Pero aquí yo no veo que lo estén persiguiendo políticamente. Aquí lo que veo es que el tipo cometió una violación a la ley. O sea, es un delincuente igual a cualquier otro porque violó la ley. Porque la ley de tránsito no se viola. ¿Y cómo se le dice según el diccionario de la lengua a quienes violan la ley? Delincuentes. Pues aquí violó la ley de tránsito. Le pegó un carro de tránsito, era eso, violando la ley Merlano. La ley de 23.50 estaba bajo los efectos del alcohol dormido de la PEA. Y le pegó a ese carro y por eso, pues, la comunidad lo grabó. Y no lo grabó porque estaba haciendo cosas buenas, ¿no? El tipo lo que pasa es que nunca reconoció ese error. Ah, oiga, porque era que toda la gente es así. Todos los que violan la norma, tranquilo, no pasa nada, hacen lo que le da la gana y después dicen que es persecución política. Seguimos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. La policía capturó a este rata que es líder de la banda de microtráfico que en el barrio San Francisco y en la zona céntrica de Bucaramanga estaban peleando por territorio con otras bandas criminales, con otras bandas de microtráfico. Estos delincuentes, ¿qué hacían? Este delincuente, junto con otros, según la información que tiene la autoridad y la policía, es el que alquilaba las armas para el control territorial. Aquí cuando se le da el operativo, cuando empiezan los policías a montar el operativo, a desplazarse a este lugar y es donde le piden los documentos a varias personas que le hicieron dentro del allanamiento. Cuando se dieron cuenta que tenía esa orden judicial, de inmediato lo capturaron y lo pusieron a disposición de la autoridad competente. Este sujeto, ¿quién es señor general o señor coronel? En el marco de la política institucional Todos contra el Homicidio, la Policía Nacional en las últimas horas dio con la captura de un hombre de 47 años, a quien la autoridad judicial le imputa los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Esta persona haría parte de una estructura delincuencial dedicada a la comercialización de estupefacientes en la zona centro y norte de Bucaramanga. Esta persona hace parte del cartel de los más buscados y por tal razón, la autoridad judicial le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Metropolitana de Bucaramanga continuará con planes operativos en contra de estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, con el fin de garantizar mejores condiciones de vida. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Atención Bucaramanga. Las unidades técnicas del Oriente Uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020. Con su plan 6 más 6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la Avenida González Valencia, número 5136, segundo piso. Unidades técnicas del Oriente Uto. Educación de calidad. Bueno, educación de calidad, ya sabe, usted debe matricularse porque ninguna otra institución en Bucaramanga le ayuda para que usted estudie y no solamente para que estudie, sino también para que haga las prácticas. Le ayuda a conseguir trabajo y le pagan el mínimo, pero le pagan. ¿Cuántas personas hay que terminan una carrera, terminan un bachillerato o así no hayan terminado nada y no tienen ni siquiera un trabajito? Han pasado hojas de vida y nada, nada, nada. Pues allí le dan trabajo en lo que está estudiando para que vaya haciendo las prácticas de una vez. Muy bien, Oscar. Felicitaciones con esa gran labor social que hace en favor de las comunidades, en favor de la gente que necesita el trabajo de verdad que sí. Vamos con noticias. En Cali, señor General Vázquez Prada, Manuel Antonio, ¿cómo fue que capturaron al rata que acaba de robar un casino? ¿Cómo fue que la policía la capturó? Aquí no, no, mentiras. Aquí no tenemos al general que no nos da declaraciones sobre el tema. Simplemente los dueños del casino llaman a la línea 123, le dicen que hay un hombre armado que está escondido en tal parte. La policía como que se previene porque tal vez no lleva chaleco antibalas. Le ordena que salga el tipo. Después de que salió, pues lo capturó esa misma policía, lo puso a un recaudo. Son tres ratas los que se volaron, pero este fue el que se quedó escondido pensando que no iba a ser nadie. Esta mujer policía fue la que lo capturó. Tenemos audio sobre eso. Bueno, le incautaron esa pistola calibre 9 milímetros y también le incautaron la munición y parte del dinero robado. Fue así como por fin se pudo poner tras las rejas a este sujeto que, como le decía la misma policía, hacía parte de una banda, la que ya había cometido atracos similares en otros casinos en la zona céntrica de Cali y también había cometido atracos en otros sectores de otros municipios del Valle del Cauca. Vamos con noticias. En la óptica Ojos 2020 le agradecemos que usted vaya a la calle 35, número 1241 en el centro de Bucaramanga. Son muchas las personas que van porque todos quieren tener los lentes. Muchos niños van también, padres de familia que van con sus hijitos para que ellos puedan tener una mejor visión y que no tengan problemas de aprendizaje en el colegio debido a que a veces los niños no ven bien. Entonces no pueden observar perfectamente las cosas y vea que aquí sí pueden hacerlo a través de la óptica Ojos 2020, que no hay sino una óptica Ojos 2020. Está ubicada, como les decía, en el barrio, el centro, media cuadra más arriba de la plaza, Luis Carlos Galán Sarmiento en Bucaramanga o diagonal a la notaría séptima. Vamos con noticias. Ah, pero hay que decirles también que hay que ir a comer rico. Yo estuve el domingo comiendo en la cazuela de Roger. Laurita, yo le pedí y me lo dieron, por supuesto, una sopa de mariscos, una cazuela de mariscos, en la calle 54, 17B39, la cazuela de Roger queda diagonal a pasaje escopetrán. Todos los días a 10 mil pesos la cazuela más pequeña. Con una cazuela pequeña, yo pedí una pequeña y quedé súper completo. ¿Por qué? Porque es que la vaina es muy grande, la vaina esa es muy grande, además porque le dan a uno el arrocito, el patacón, la ensalada, le dan qué otra cosa, el aguacate, la granizada, no, le sale uno barato porque uno no tiene que pagar nada adicional, la cazuela de Roger. Noticias, noticias que son en la ciudad de Bogotá, ah no, esto es en Ocaña, no, en Ocaña, en Ocaña, ¿cierto? Ah sí, cierto, vamos en las 6, más adelante vamos a la de Ocaña. En Caramanga, ¿qué pasó? Recuerdan el caso de la abuelita ladrona que ya he pasado en varias oportunidades aquí que roba con el que finge ser su marido y que no es su marido, o sí puede que sea el marido porque hay muchos que le gustan las cochas. Pero vea, aquí se ve, para un momentico el video ahí, esa señora aparentemente es una inocente criaturita y el rata ese que se ve ahí de gafas y de camisa azul va con la señora de la mano. No son pareja, ellos hacen esa tramoya, no sé cómo es, para robar. Mire que aquí vieron que un local, el dueño, por hacer más, había exhibido la mercancía sin amarrar, había exhibido algunos bables, una maleta, es otra mercancía sobre la vitrina. Mire lo que van a hacer los ratas estos. Se hacen los que están mirando, los que están mirando, los que van a voltear, esperan que el dueño se descuide, miren que no lo está viendo a nadie y ahora pónganle que hago lo que va a hacer. Abre la bolsita que no saben qué es lo que hacen, ya están preparando todo con la viejita, con la rata. De un momento a otro, cuando ya nadie los está mirando, se hacen los locos, coge el bafle, lo va a coger el ratica ese, y la viejita ladrona también, que es la cómplice, la tramoyera pues. Y ahí se dan cuenta, vea, cogió el bafle, lo arrancó y se fueron. Pues gracias a las cámaras de seguridad, los vigilantes y los dueños del local se dieron cuenta cuando se robó, vea, es que no, no, sino robó, vea, robó, robó. No fue nada, o sea, aquí no compró nada, ni compró prestado, ni cogió prestado, aquí robó. ¿Y qué robó? Pues se robó ese bafle. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues allí simplemente lo que hacen es ponerlo a buen recaudo. ¿Cómo fue que lo capturaron? Mire la policía cómo lo capturó. Escuchemos el audio completo cuando lo capturaron sobre la carrera 15, le hicieron pasar la vergüenza delante de todo el mundo en el siguiente video que ustedes van a observar. Sí, ahí estaban los dos videos. ¿No lo bajó? ¿Seguro? Carlitos, de ahí estaba. Bueno, ahora no. Bueno, no, lamentablemente les quedo viendo el video, se los pasamos mañana. De todas maneras, ahí lo tenemos en la página de impacto para que ustedes se den cuenta cómo es que este delincuente roba con esa abuelita. Ya son varias veces los que hemos pasado robando, ¿no? A estos delincuentes en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Ahora, vamos con noticias, pero vamos a... Tenemos de nuestros anunciantes, ¿cierto? Que tenemos algo pendiente, Carlitos. Claro, que hay que ir a hacer deporte, el gimnasio Fit4, en la carrera 27 con calle 32, en donde usted puede precisamente comprar el plan que mejor le convenga, que mejor le parezca, que se ajuste el presupuesto, o de acuerdo al tamaño de lo que tiene que hacer. ¿Qué hacer? Pues hacer deporte, porque está muy gordito, más barrigón que yo. Entonces, hay que ir al gimnasio por la... O sea, usted compra cualquiera de los planes y el segundo plan le sale por mitad de precio. Así es que vaya al gimnasio Fit4 en la carrera 27 con calle 32, en el parque de los niños, para que compre cualquiera de estos planes en el gimnasio Fit4. Saludos a Mauricio Alfaro. También al profesor Derek, al profesor Henry, al profesor Andrés Barajas, el hijo de Armanda Barajas, que está en la sintonía de los instructores de allá. Bueno, todos los chicos y las chicas que van allí al gimnasio Fit4. Tenemos que volver. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad, ahora sí vamos con la ciudad de Ocaña. Otras ratas, yo no sé por qué los baflers los prefieren tanto para robar, porque son los que más utilizan para hacer chanchullos. Pero, ¿cómo fue este robo de Ocaña? Iban dos viejas caminando, de pronto se paran con otro rata que estaba ahí. Y se hacen los locos y ya sabían lo que iban a ver. La vieja se hace la que está tranquila, que no pasa nada de espaldas al bafle, que es que está hablando con la otra, que están hablando ahí para que no sospechen. Y la del frente es la que le dice, coja el bafle, arranquelo, coja. Yo voy a mirar, ya le voy a decir en qué momento lo coja. Bueno, pero como usted no lo quiere coger, pues yo sí lo voy a agarrar. Lo cuadraron, lo cuadraron, taparon, que no la vieran a la otra rata que está de azul. Y enseguida la rata de amarillo le dice, cójalo, cójalo, suéltelo, porque ahí está viendo otras personas que están llegando. De un momento a otro lo cogen, se lo llevan y no pasa nada. A esas ratas las capturaron por ladronas. Dicen que son venezolanas, las ratas venezolanas. Noticias que son ahora en Ocaña, no vamos con uno de nuestros anunciantes, no vamos de una vez con la noticia que es en Piedecuesta. Un motociclista, yo no sé por qué la gente comete una infracción de tránsito y creen que si se vuelan, que no lo van a partir y que no les va a pasar nada. Pues vea, si se vuelan, ¿qué pasa? Una infracción de tránsito, que es la inmovilización por cualquier cosa. Usted le va la buena al policía, el policía de pronto lo deja ir o le saca la infracción por lo mínimo o no lo inmoviliza. O lo inmoviliza y lo inmoviliza por lo mínimo infracción para que no le saca caro porque ellos son muy buena gente. Entonces, ¿qué pasó? Ah, no, entonces este se quiso dársela de vivo y arrancó y atropelló al policía. ¿Y qué pasó cuando atropelló al policía? Pues le causó lesiones y por eso nada más lo acusan. Y este otro que está ahí de tres dedos, ni siquiera iba en la moto y acusando y hablando le duro al policía, falta irrespetuoso y vea cómo señala ya. Y entonces llega el otro policía y le dice, venga maestro, permítame su cédula. Y de una vez tenga, le van a hacer el comparendo que vale casi que son 460 mil pesos. Que hable la multa, dígame, ¿cuándo va a sacar un muñeo de esos 460 mil pesos? No tiene ni para comprar unos pantalones completos, mucho menos va a tener para pagar un comparendo del código de policía que le sacan por interferir en un procedimiento judicial. Aquí el señor de la moto se voló como si fuera cualquier rata y le causó lesiones al policía. La desmulta creo que le vale más de 3 millones de pesos porque le meten, evadir control policial. Le meten además lesiones personales, ataque a servidor público y meter otros delitos. Escuchemos lo que dice de ahí en adelante el video. Ford Plus, sartanteriana de cascos y chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, sartanteriana de cascos y chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Teníamos problemas con el audio hace un momento al ingresar a la transmisión pero gracias a Dios ya está solucionado. En Santanderiana de cascos no olviden que muy pronto vuelve a haber la cambiatón de cascos porque hay muchas personas que por temas de presupuesto, porque hay muchos gastos en diciembre, porque hay muchos gastos en enero, pues que no tienen toda la plata para comprar un casco certificado. Un casco que cuando le pongan en escáner leyéndole el código QR con la cámara del policía, el casco le aparezca certificado. Entonces es importante que usted lo compre y ya ver la cambiatón de cascos. ¿Qué significa? Que le van a recibir el casco viejo por parte de pago de un casco nuevo en Santanderiana de cascos para que aproveche esa gran promoción. Saludos para doña Yolanda Herrera Sarmiento. Yolandita, un placer saludarla a usted, a su hijito y a su familia. Y a la abuelita que está en sintonía, muchas gracias. Un placer. Tengo que volver a ver a México porque cantó esa gente. A Pablo Coronel que dice duro con la rata. María Eugenia Díaz desde el centro. Pablo Coronel Jaime Mendoza desde Villa de los Caballeros en Girón. María Vanega Sierra desde el sur de Bolívar, Puerto Rico, que tiene buena señal. Gracias. Muy amable. Bendiciones. Alberto Jaime, sintonía total de Alberto 1308. Oye, bacano los reportes que está haciendo. Está muy trucha, reportero, patrullero de impacto. Doña Socorro Prada, señor José. Duro con los borrachos al volante. Son personas que hacen muchos daños. Sí, son asesinos. Pedro Barrera desde Piedecuesta. Dos al pecho y uno arriba. Eso, Pedrito. Quedó muy contenta la clienta, doña María Eugenia, y a todos los amigos allá de la calle 31 que quieren seguir comprándole para que usted le instale las cámaras de seguridad, pero que sean lancé, cámaras lancé, las que usted debe instalar en su negocio, en su empresa. En su hogar, para vigilar a la empleada, para vigilar a los hijos, para vigilar la casa. Si usted cree que en cualquier momento se le pueden meter o necesita grabar quiénes son los que le están haciendo daño o quién es el que le saca por posear el perrito al frente de la casa suya, compre cámaras de seguridad de alarma en lancé. En el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, diga que va a ser parte de impacto. Marlon Paes Telles, saludos, impacto, excelente programa, gracias. Rodrigo Ardila, Ronaldo Sánchez, ya lo saludamos. Ronaldo Sánchez, un saludo para César Colmenares y Sandra Cardona. Wilmer Vargas, duro con la rata, Rolando Salazar, muchas gracias. Fabián Toledo Niño desde España. Fabián, saludo motero desde Bucaramanga, Colombia. Toriemos a Fabián y a todos los que nos están viendo en el exterior, como a él Cedias, que nos ve de Francia, con la rica comida santandereana que hay en el restaurante Mi Viejo Sazón. Comida muy deliciosa. El cabrito santandereano, cabrito a la baraza, bien preparado, no que sepa a orín de cabro, no, sino bien rico al horno. O este plato de carnes. Eso uno en Europa no lo ve. Mire, yo trabajé un año con las Naciones Unidas en Italia, en Montegroto Terme, donde estuve viviendo cerca Pado, Bahía Vicenza. Y allí estuve, y la verdad, extraño a uno, mire, comerse una carnecita oreada como esta, es un aguacate, una ensalada, una sopita, un caldo con cilantro, un caldo de costilla, no, es una bendición. De los Toriefa y Antoleo Niño, mi amigo, perdónenme, pero cuando venga aquí, aprecie todo esto que hay en el restaurante Mi Viejo Sazón. Nelly Robles, también está en la sintonía, gracias. Hanner Prada, José. Al día, domingo, entre las 7 y las 8 de la mañana, un carro golpeó una moto en la que iban, mi madre, y que iba con su hermano por la parte trasera, y el tipo se dio la fuga. Los hechos sucedieron en el parqueadero de donde guardan máquinas. ¡Ah, carajo! ¿Dónde fue eso? Alicia Rejarena, también, ¿qué tal la abuelita ladrona? Increíble, sí, la abuelita. Es cierto, de nada, ¿no? Hermes Díaz, Hermes, estaba perdido, mi hermano. Amén, muchas gracias, Hermes. Oga Lucía Peñalosa, que también estaba perdida. Adivio García, dice, buenas noches, saludo, motero. Es como es lo ideal, José, hoy y siempre, amén, bendiciones. Alessander Guerrero Suárez, que también está en la sintonía de Campo Madrid. A propósito de la vía Chepalichimita-Café-Madrid, esta noche un motociclista resultó muerto. Otra imprudencia que cometió un motociclista. Casi todos los accidentes de los motociclistas es por imprudencia. El que se mató en la vía Kennedy, la semana pasada, también fue por imprudencia. Ya van ocho motociclistas muertos en lo que va corrido del año. Y ocho motociclistas en menos de dos semanas. Hoy se mató otro en la vía Chepalichimita-Café-Madrid, un trancón increíble. Si o no, Miguel, dice, José, los velecos que están atracando en el Parque Centenario son los que tienen la venta de drogas en las ventas ambulantes. Hay años que están haciendo eso en el Parque Centenario. Los policías se quedan dormidos. Alaceli Mojica, que está en la sintonía de bendiciones, Marta Luna, que también nos está sintonizando. Vamos con noticias. Noticias, pero no olvide compartir, darle me gusta a la página de impacto. Así como se ve ahí, ahí está la página de impacto. Usted le da me gusta, usted baja, 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 baja bastantico. Busca el video en vivo, le da play al video en vivo. Y enseguida que le dé el video en vivo, usted le da compartir. Y va ahí a la derecha a eso, compartir. Y usted comparte en todos los grupos, en su página, en su perfil. En todas partes nos ayuda a compartir a impacto el defensor de los motociclistas. Noticias, en Bogotá, un rata le había robado la moto a una persona, que la estaba pagando inclusive. Y lo ubicaron por las redes sociales con la placa de la moto, lo ubicaron. Los ratas lo amenazaban de muerte. Le decían que si no entregaba tanto, que la moto se le iban a picar, que ya le tenían ubicado a la mamá, que yo no sabía dónde vivía, una cantidad de cosas. Pero este no les comió cuento, denunció antes en gaula. Y mire qué operativo tan bonito como le cayeron a la rata, vea ahí. Se hacen que están caminando y tenga, se le van todos, vea cómo están. Ahí el señor le entrega el paquete y tan pronto le entrega la plata, por la entrega de la moto, se le acercan los tipos y tenga, vea, los tres lo bajan de la motico y vea cómo los cogen todos. Deja el video completico, por favor, para que se vea cómo es que le dan duro a esa rata, vea. Tenga, para el piso, maestro. El video no tiene audio, por lógico, porque es un video que dan como material probatorio, lo entregan a nosotros los periodistas, nos lo mandó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para que lo enviáramos, que los motociclistas deben tener la confianza cuando les robe la moto, no pagar rescate, sino de inmediato poner el denuncio penal. Y es así como se puede judicializar a los delincuentes. ¿Se recuerdan ustedes? El supervisor de una empresa de seguridad que se le dio de muy arrecho y armado se fue, dice, a entregar el rescate de la moto. Y cuando apareció Ñero y se arrechó el guardia de seguridad porque le robaron la moto al supervisor y fue a sacar el arma y a Ñero le ganó con un changón. Y le pegó un tiro en la cabeza de los huevos botados. Pues vea, ¿por qué? Porque se la dan de bravo. No, ahí de eso déjenlo a los bravos, a los del Gáula que son más arrechos para esto. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Saludos, motero, para más televidentes que están conectados con nosotros. Gracias a todos los amigos que siempre... Uy, caramba, yo tengo por aquí televidentes que hemos... pero no lo hemos saludado. A Campos... en Campo Hermoso, Lucila de Guerrero, que la señora Lucila de Guerrero toda la noche no ve. Y también a mi amigo, en el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga-Cúcuta, cerca del restaurante El Ciruelo de la señora Smith, donde hay que ir a mirar los atardeceres a tomar cafecito o con agua de panela, con qué, con cuajada y almohada, qué rico. A Neymar, a Neymar Carolina y su esposo Pablo Esparza, que están en la sintonía también a la familia Monsalve, los hermanos Monsalve, ahí en el kilómetro donde está el retorno, ahí es el 9, ¿cierto? No olvide que hay que estudiar, estudie. Usted no se quede como un burro con saber hacer ni conseguir trabajo en lo que sea. No, consiga trabajo en lo que a usted le gusta, en lo que usted sabe hacer. Si es en seguridad ocupacional, eso estudie. Si quiere, le gustan los números, la financia, estar sentadita en una oficina o sentado en una oficina, pues estudie eso también, contabilidad y finanzas técnico-laboral. Estudie técnico-laboral también, ¿en qué otra? En, pase rápido, que me quedó pegado, mercadeo y ventas. ¿Qué otra carrera técnica hay? Atención a la primera infancia, o sea, en las profesoras de los jardines infantiles. Asistencia administrativa, si quiere ser secretaria de gerencia, y así de esa manera, usted puede pedirle a las entidades oficiales y mientras usted estudia el primer semestre, ya le están ayudando a conseguir trabajo para que haga seis meses de práctica. En Universidad, Unidades, Corporación Educativa, Unidades Técnicas del Oriente. Mañana vamos a tener a don Oscar aquí. Vamos con noticias. En Bucaramanga, atentos con este rata. Este rata, yo no sé por qué es esto, puro robo de, ¿de qué? De bafles, de parlantes. Mire este rata, ¿qué fue lo que robó? Este rata es el del tatuaje en la pierna. Ese va vestido de diferente manera, siempre lleva una cachucha. El rata se especializa en robar bafles. Otra vez volvió a robar. Aquí se va a un almacén que queda por el centro comercial, bueno, Los Paisa y un pedidor paisa, creo que es por ahí también. Y sacó ese bafle y se lo robó como si nada. Escuchemos lo que dice el video. Y creo que hay dos videos también de ese, ¿no, Carlitos? El tatuaje en la pierna derecha. ¿Qué tatuaje será? Bueno, vale, ahora muéstrenme el otro video, ¿cómo es que queda en el otro video cuando se roba? Ahí entra, se hace el loco que está mirando, aprovecha que el dueño está abriendo el local, o está cerrando, no sé de qué manera, sacó el bafle delante de todo el mundo, lo arrancó, se lo llevó como si nada, y listo, vea, se hacen los locos. Uy, qué bueno es encontrar unos ratas y ya de las suyas, vea, y el dueño salió y como que no encontró nada, ¿no? Pero el vigilante sí estaba trucha. Los guardias, eso me le dan unos tratamientos comunitarios más bonitos. Ay, por favor, muchachos, en el cuarto de los traperos hay que llevarlos para allá. El video se acaba ahí, sí, porque es que no es conveniente que se vean los guardias de seguridad. Ese sí se dio cuenta de guardia de seguridad cómo fue que robó. Ahí ya lo estaba poniendo trucha y le hacen la encerrona con los otros guardias de seguridad. Pero mañana lo voy a pasar donde también se roba otro bafle, otro que esté miserable, en otro local. Tiene azotado todos los locales del centro con esas ratas que se roban, lo que sea. Vamos con más noticias. Noticias que son... Sí, vamos con noticias, ¿cierto, Calditos? Esta noticia es en... ¿Dónde, Caldito, que me perdí? Ah, ya me entendí. En Quinto, departamento del Chocó. Mire lo que hace este criminal. Vea, el tipo que es lo que tiene unas botas pantaneras. Y esto, ¿sabe dónde es? Al lado de una base militar de la Armada Nacional. Y vea, tiene un fusil en el piso. Tiene en la res y está ahí como esperando, haciendo el loco que espera transporte. Y vea, haciéndose el loco. Pues yo no sé por qué conviven las autoridades con este tipo de sujetos. Mire que no, no es mentira. Póngame la foto donde estaba con el mismo número de la nota con un fusil. Ahí se ve cuando se ve claramente el fusil en la voz de izquierda de él armado ahí. O si quiere ponerlo quietico y más bien usted me lo señala con el cursor si puede, por si no encontró la foto. ¿No la encontró? ¿Nada? A ver, listo, vea. Ahí está el fusil. Sí lo ve armadito. El fusil tiene la trompetilla hacia acá. Está armado sobre el culatín y sobre el proveedor. Está parado. Lo tiene como si nada, ¿no? Y a la gente pasa y no, nada. Pero, gracias a Dios, la policía lo pudo capturar con ese AK-47, con un teleco antibales y toda la munición que tenía ese delincuente en Quildó, departamento del Chocobía. Los policías no se les vea la cara. Así debería ser todos, ¿cierto? Que no se les vea la cara. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos a los que van a hacer la revisión técnico-mecánica. No olviden que hay que hacerla en Revitec. Apoyen ustedes a quienes apoyan Impacto, porque de nada sirve que ustedes vean Impacto y que este noticiero de pronto algún día se pueda acabar por falta de apoyo publicitario. Es conveniente. Es muy importante que usted nos ayude a compartir. Le ayude a darle me gusta. Pero sobre todo también, ayudarle a compartir, decirle a sus amigos que hay que hacer la revisión técnico-mecánica en Revitec. Lleve la moto y el carro porque le revisan las luces, la dirección, la alineación, los frenos, las llantas, los sistemas de transmisión y de motor. Y en Diagnosti Motos, de la calle 61, cuadra y media subiendo antes de llegar a la Puerta del Sol, también le atienden la revisión técnico-mecánica especializada en la moto. Recomendado por Impacto, calle 61, 1738. Usted puede llamar para la cita, 676-0022. Allá para que usted no pierda tiempo, le dicen, porque es que mucha de la gente que está yendo recomendaba por Impacto. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Dice que, por favor, que le agenden la revisión técnico-mecánica de su motocicleta. Mientras que a Luis nos pasa todos esos videos de Revitec y de nuestros patrocinadores, voy a saludar a Sarita Fernández, que está en la sintonía, a Daisy Pinzón, que también nos está sintonizando. Muchas gracias, Daisy, que nos felicita por el programa y que queda pegada. A mi amigo, el presidente de los Afro en Florida Blanca, a mi amigo Leopoldo Ramos, discúlpeme que yo casi no veo el otro chat, el otro grupo, perdón, a Juan Pablo Durán Camacho, a Marga de Rojas, a Cristian Oses, a Ronaldo Sánchez, a Samir Vales Quiraldo, que dice el saludo motero, a Vicente Delgado, también está la sintonía, a Juan Antonio Contreras Díaz, a Eduardo Ruiz Castillo, a Luis Colta, a Gustavo Adolfo, a Darío León, a Luz Marina Delgado Barón, a Leonardo Parra, a Erick Joel Mendoza Toscano, a Bárbara Durán, a Juan Carlos Mott, a Jorman Partes, a Lidio Pedrosa, que también es García Pedrosa, que nos está sintonizando, a Marco Antonio Méndez Cáceres, a Yanet Ortega, bueno, todas las personas que siguen comunicadas con impacto, muchas, pero muchas gracias por estar siempre en la sintonía. Vamos con noticias, que no olviden que hay que ir a comprar las cámaras de Urián y la cámara de alarma Lancec. Saludos para mis queridos padres que están cumpliendo ahí 59 años de casado, de feliz matrimonio, en total integridad. Nos dieron palo, nos dieron fuete, y duro, pero gracias a Dios por ese palo y ese fuete, pero también por las enseñanzas que nos dieron para ser personas correctas, honestas. Papá y mamá, los amo, es una bendición de Dios y le doy gracias al Todopoderoso porque me permitió nacer en ese hogar por papá y mamá. No hubiera escogido ningún otro, sino solamente ese hogar que es una bendición. Gracias papá y mamá por esa bendición tan grande de darme la vida y la institución y la enseñanza para ser la persona que soy hoy. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo. Amén. Vamos con noticias. En Bucaramanga, otro abuelo rata, mire este abuelo, en el paseo del comercio en la calle 35, el señor que está ahí como de camisita de cuadro y patalón claro, va a aprovechar que la señora está de espalda y da la vuelta y el tipo se... intenta robarse una camisa y cuando ella se voltea el tipo se hace el loco que no, pero la viejita ya lo pilló de que va a robar y como que estuvo trucha también. El tipo, mire, se da sus maños como ve que ya prácticamente lo tienen coronado con las cámaras de seguridad arranca y se va, pero este viejo ya ha robado en otras oportunidades ya lo hemos pasado en impacto. Vuelvemos a pasar el viejito para que no digan que es que estoy calumniando al pobre viejito que ya está acá a Cleco y que no ve nada. No, es una rata, intenta robar y roba también y ha robado. Aquí lo hemos pasado varias veces y ustedes los televidentes son testigos de que ya varias veces los hemos pillado. Esto es en el centro de Bucaramanga. Ojo que hay que estar muy atentos en los negocios, ¿no? Saludo para Yenis Manosalva que está en la sintonía. Yenis Manosalva, Giron, Rocibel Rodríguez Marín que también está en la sintonía. Bueno, mire, esta imagen es de una encapuchada. Dicen que es una mujer, puede que sea un tipo con pinta de gay. Lo cierto es que esto pasó hoy en el centro de Bucaramanga, perdón, en la carrera 27, cuando los supuestos estudiantes protegían a los terroristas, a los encapuchados para que ellos les rompieran los vidrios con caucheras o hondas y con balines los vidrios de los negocios, de las vitrinas de los almacenes en la carrera 27. La policía y los empresarios de esas, ¿cómo se llama?, concesionarias de carros están dando una millonaria recompensa para quien ayude a identificar quién es la terrorista, pero solamente dan la recompensa si dan el número de cédula y el nombre de la supuesta estudiante o estudiante de la Universidad Industrial de Santander. A estos que salen a joderse es la gente que está trabajando, la gente que sale temprano de sus casas, bien por la policía, pero yo no quiero más marchas aquí, quieren joderse el sistema productivo de la ciudad. ¿Cuántas personas no terminan perjudicadas por esas protestas? Todo el mundo. Aquí lo único que quieren no es cambiar el país, aquí quieren nunca es cambiar el gobierno y aquí no nos importa quién gobierne, lo que pasa es que nos importa es que nos dejen trabajar, que nos dejen ser productivos. En este país los vagos son los que quieren hacer como en Venezuela o como los venezolanos la mayoría que son unos perezosos, no todos, pero hay una mayoría de la gente de estrato popular que estaban esperando a que le dieran todo. Aquí también quieren hacer lo mismo y vea, nos vamos a joder porque vamos a quedar peor que Venezuela sigue con las mismas. José Gamboa, Tocayo desde Bellavista, Girón, Luis Hernando Prada también está en la sintonía, Sergio Hernández que también nos está sintonizando, gracias a todos los televidentes que están con nosotros en impacto. Uy carajo, ¿qué pasó aquí? Aquí ya, ya listo. Ya es que me bloqueé, estoy viendo noticias en vivo para ahí, quienes me están sintonizando. Noticias, en Cali, a plomo los policías se enfrentaron con una banda de ratas que habían atracado una, se habían robado una boutique, se habían robado mercancía, salieron huyendo cinco ratas en un carro, se escaparon tres, cuando la policía los iba persiguiendo se estrellaron contra este carro, General Vázquez, ahora sí, cuéntenos cómo fue la película. En el sur de la ciudad la policía es alertada sobre un hurto que se cometía a un establecimiento de comercio, atendiendo el llamado en forma inmediata, al momento en que una patrulla realiza la señal de pare a un vehículo guía tipo picanto, en el que se movilizaban los presuntos responsables del hecho, estos disparan contra los policías y en la respuesta institucional se impacta el conductor del automotor quien colisiona contra un árbol, lugar donde se encuentra el cuerpo sin signos vitales. Antes de la colisión tres ocupantes del vehículo huyen capturando a dos de ellos un hombre y una mujer dándose a la huida el tercero de estos. En la óptica de ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica de ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores. Bueno hay que ir a óptica a ojos 2020 recuerden digan que van de parte de impacto los atienden bien le dan cafecito agüita helada los consienten muchísimo a mis televidentes también más digan que van de parte de impacto para que tengan las gafas el examen visual es gratis para que actualice no importa si usted ya tiene gafas pero resulta que las gafas usted ya casi no ve ni por la familia siquiera entonces vaya para que tenga una buena visión haga que le que le realicen de nuevo el examen visual que es gratis usted paga la montura los lentes el bañito limpiado por solo 39 mil 990 pesos noticias oigan no hay monedas de 10 pesos para devolver los 10 pesos no se queda con los 10 pesos tira tira es una bendición de Dios en Bucaramanga así terminó la imprudencia de los que se comen el semáforo en rojo como aquí en la carrera 21 con calle 45 o cuando el semáforo está intermitente quien lleva la prelación de la vía a la carrera 21 la lleva a la calle 45 que es de doble vía usted si va por la carrera 21 por la 22 o por cualquiera de las carreras y al llegar a una doble vía usted debe parar aquí se comió el carro parece que fue el furgón el que se comió el semáforo escuchemos lo que dice nuestro reportero de impacto este momento presenta accidente aquí en la calle 45 con carrera 21 furgón colisiona con particular bueno muy bien por eso voy a saludar mientras usted siga viendo este video a los televidentes que últimamente se han comunicado con nosotros a Giovanni Villavizar a Socorro Prada que dice José María Duarte Moreno José me encanta como se expresa sobre las ratas Dios lo bendiga amén eso es lo importante que usted me siga dando bendiciones porque sin las bendiciones yo no soy nada sin el Señor Jesucristo y sin el Dios Todopoderoso yo sería un cobarde miedoso pero Dios me protege Dios me cuida y me ayuda a que me sepa defender también Sergio Hernández el tenés de canal boletizo venezolano y venezolana duro rata con esa rata veneca vene ratas dice don Sergio Hernández aquí también saludo para Arquemiro Osma Rueda desde Girón Yanis Manosalva también está en la sintonía gracias que más Rosibel Rodríguez Marín Hermes Díaz que estaban en la sintonía de impacto también quienes han compartido impacto a esta hora vamos a saludar a los televidentes pero será bueno saludémoslos de una vez a los paro gusto a Aguar Rueda gracias porque él se comparte las transmisiones de impacto a Diego Solano que también ha compartido igualmente a Rosmi Mesa a José Gamboa a Diego bueno Diego Solano sigue compartiendo Rosibel Rodríguez Marín amén gracias mi señora hermosa por estar compartiendo Rosa Calderón Osorio Daniel Felipe Alvarado Velázquez Valdomero Calderón Pedro Barrera Valdomero Carrerón Daniel Felipe Alvarado todas las personas que están compartiendo son muchísimas veces las que han compartido gracias y eso que tenemos partido ¿no? Yolanda Rueda Sarmiento ah saben señora Yolanda es una bendición y es una dura para compartir porque todos los días comparte y comparte como en unos 30 o 40 grupos y se sigue afiliando a grupos para seguir en toda Colombia para seguir compartiendo impacto eso sí que es una bendición le debo un premio señora Yolanda Herrera Pablito Coronel mi amigo y los pensionados de Copetrol que están en la sintonía como Julio Ponce la señora Emilsen la señora Emilsen la rumbera el periodista la página el periodista soy yo en Bucaramanga la página José Velázquez Pereira también doña Yolanda casi lo voy a despacio porque todo está compartido por ella noticias vamos con esta noticia que es en Bucaramanga otra vez los policías de Caila Concordia volvieron a capturar a este rata que los jueces los dejan libre que el tipo discreto tiene SIDA este rata se llama Gerson y ahí Forero Trillos atraca a los estudiantes a la salida del colegio y también tiene otro disque familiar que también es rata escuchemos aquí cuando lo tiene capturado como se atreve y la señora no le come ni cinco la mamá de uno de los ñeros la mamá de uno de los niños perdón que atracó este ñero este rata este día el hermano del que es de la papa dona usted por qué dice que mi hermano me mató por qué dice esas cosas mi hermano porque usted porque usted mismo lo dijo así fue la otra vez no lo dijo no se lo dijo la otra vez que lo encontró ¿qué le dijo? está le poniendo denuncio a mi hermano no le va a estar con todo lo que se llevó China ¿con qué me llevé? usted no se meta en lo que no le importa el problema aquí es porque usted robó a mi hijo usted es una rata Gerson Yair Forero Trillos es una rata en la Concordia señores y señoras en la Concordia aparece esta rata robando a los muchachos tiene sida por favor controlese tiene un cuchillo tiene un cuchillo infectado de sida así que por favor cuídense a los muchachos a los muchachos de los colegios que se la pasa robando Gerson Yair Forero Trillos bueno muy bien por esa señora es una recha una santandereana que no le come ni cinco es una rata Gerson Yair Moreno me encanta cuando la gente no le come a nadie así es que debe ser doña María Rueda también que está compartiendo gracias Jorge Torres Rodríguez que también ha compartido impacto Pedro Barrera bueno todos los amigos que siguen compartiendo en cantidades que son muchísimos gloria a Dios el señor me bendice el señor es grande conmigo bendito gloria a Dios noticias que son en Los Santos Santander que tal como se encuentra pero antes de Los Santos si claro en restaurante mi viejo sazón hay que pedir el almuerzo mañana 6.85.15.68 el domicilio es gratis si usted lo pide entre si usted vive perdón entre la calle 56 y la avenida La Rosita o la carrera 27 y la carrera 15 los mecánicos de la Concordia los de San Andresito pueden pedir también el almuerzo y es gratis el domicilio lo que usted quiera picada desde 30 mil pesos en adelante oiga increíble Richard Aguilar que fue gobernador de representantes perdón senador de la república con una vuelta votación de cambio radical y ahí viene que fue que dijo que hay más como es que decía Richard es que estamos construyendo el acueducto de la mesa de Los Santos el acueducto regional y ese acueducto regional pues va a dotar de agua a todos los campesinos un clamor y que yo les estoy respondiendo no y se peinaba así no todavía peinaba así Richard Aguilar y el otro que es Edwin Ballesteros del Centro Democrático representante de la Cámara aquí supuestamente le invirtieron 22 mil millones de pesos para hacer el acueducto regional de la mesa de Los Santos vea diciendo sí la represa pero una vaina vacía ahí no hay agua no hay motobomba para sacar el agua del río Chicamoche y traerla hasta los tanques de distribución no hay la como es la tubería de adopción no hay todavía las conexiones domiciliarias a las fincas o a las casas en Los Santos el pueblo de Los Santos la gente se muere de sed allí estaban mis amigos de Noticias Caracol estaban haciendo ese reportaje y lo grabaron allí cuando estaban haciendo eso en el supuesto dizque acueducto yo le voy a seguir diciendo que de allá ese acueducto como les dije valió dizque 22 mil 653 millones de pesos y como la obra dizque ya estaba terminada pagaron 21 mil 34 millones de pesos en total ya los pagó la ESAN por Dios Edwin Ballesteros representante de la Cámara ¿qué pasó? además de los 7 mil 300 millones de pesos que faltaban el ESAN aprobó la adición en tiempo por nueve meses más solicitado por el contratista para reiniciar las obras del acueducto regional que deberían haber entregado el año antepasado el plazo inicial para la construcción era de 18 meses para su ejecución actualmente ya están transcurridos 53 meses por lo que se prevé que el proyecto demande más de 44 meses más para su ejecución plena o sea este acueducto esta gran estafa que le hicieron a Santander y a los santeros seguramente la van a concluir dentro de dos años si es que Mauricio Aguilar retoma las obras y no se roban la plata pero aquí los implicados están tenemos la foto de este tema no, eso la teníamos ayer estaban en la foto de ayer lunes donde se ve una placa de que ellos recibían que nos comprometemos bajo la gravedad de juramento a concluir y a terminar las obras del acueducto regional del Chicamocha donde decía como se llama tiene el mismo número en la nota en la carpeta del lunes si no me equivoco están ahí y ahí dice que se comprometían a todo eso y vea que pasó mire como están las obras nada yo no sé por qué noticias Caracol y los demás no hicieron informes sobre eso hombre y Vanguardia se queda callado y también los demás periodistas los demás noticieros aquí como que les da miedo hablar por Dios y que ese frentero Dios le da la valentía a uno no tiene que denunciar al rata de que se roba una gallina en que se roba una cadena en que se roba un celular hay que decirle rata y también a los de cuello blanco a los políticos hay que decirle rata quienes son los que se roban la plata del pueblo los que se roban la plata de la comunidad 22 mil 700 millones de pesos son muchísima plata si la encontró Calitos tiene el mismo número de la nota no está bueno mañana le prometo que se los publico en la página de impacto vamos con noticias en Bogotá 13 ratas 3 ratas venezolanos capturados eso fue anteayer hoy capturaron 6 ratas 2 que hoy estaban robando en las Américas otros 2 que estaban robando en el sur pero estos son los que estaban robando en la estación de la feria cerca del acueducto metropolitano perdón distrital de Bogotá vamos con otra noticia en Bucaramanga otra vez se acuerda la banda de ratas del barrio del parque centenario conformado por una abuelita una abuelita así ya tirando a cacleca y otro tipo que aparentemente va bien vestido con unas gafas y con carpetas entonces ahí es un rata mire aquí esto es uno de los locales del centro comercial de la carrera 15 de la carrera 15 cerca de los paisa vean ahí está la señora de negro y la señora de negro creyó dejar las cositas ahí y que ahí estaban seguras porque ella aparentemente las estaba viendo y ahí no se le iba a perder nada pero mire los que van a entrar ahí esas bellezas el de camisa de cuadros y la rata vieja que trae una como pañuelita en la cabeza mire en la cuadros tapa a la rata vieja la rata vieja saca el bolso de la señora y se lleva el bolso y mientras el otro rata sigue cubriendo supuestamente la retirada y mirando son las ratas del centenario recuerda que esta semana ya los he pasado dos veces la semana de pasada los pasé otras dos veces no increíble a la señora no se dio cuenta y le robaron lo suyo la pareja de ratas las mismas de siempre uy que rico claro hay que ir no es sino esa de la cocina de cocio es que a mi me encanta la paella yo quiero que usted ponga las paellas los exquisitos menús que hay en las paellas en la cocina de cocio en la calle 20 número 2738 ahí más arriba del mesón de los pícaros calle 20 2738 también hay salmón al pescador hay carnes hay churrascos hay habes hay pescados de todo de mar de río que delicia con el chef internacional de la cocina de cocio saludo José Ballesteros noticias en Barranquilla los estudiantes van armados con puñaletas si quienes los petristas los de la izquierda los que quieren seguir jodiendo para que no haya estudio que se acabe el semestre y paralizado el semestre vea a este pobre muchacho que no estaba de acuerdo con que parara las clases mire como le dieron le dieron hasta una puñalada espere ahí donde yo le digo que le mete la puñalada armado con una puñaleta vea ahí ahí pare pare vea ahí el de negro saca una puñaleta y le pega un poquitico más atrás dale sí un poquitico más atrás y le pega una puñalada casi que por la nuca mire eso ahí vea mire ese la tirón se la metió por la nuca vea mire eso mire ahí le enterró la puñaleta a la cabeza y el otro le dan cotacones con lo que sea le dan pata cobarde no eso si es rico cogerlos después esos que son arrechos para pegar en gavilla uy los coge uno después como cuando la vez que me atracaron a mí yo me quedé quieto me dejé atracar tranquilo aquí en Bucaramanga y cuando me atracaron listo yo me dejé atracar pero después cuando eso no había cámaras de seguridad ni nada solamente los vecinos vea vecino a usted lo atracó este tal Fran esta tal vieja Natalia esta tal otra vieja que estaba aquí y este otro y este de la calle 31 del lado del centenario pues uno por uno fueron cayendo solitos hoy solamente quedan vivos dos no porque yo los haya matado ni porque yo los haya asesinado sino porque en su ley cayeron y los amigos míos que son de otras bandas también pues le dieron lo suyo se metieron con ellos y tengues cuando se meten conmigo se meten con ellos cuando se meten con ellos se meten conmigo y ahí están noticias en Cúcuta los calabozos este rata este rata como se llama este rata se llama Juan David Vargas Peñaranda alias Porras lo capturaron con una pistola 9 milímetros con la que ya estaba atracando en varias oportunidades lo metieron a los calabozos y allá me lo guardaron por un buen tiempo voy a saludar a los televidentes que han compartido con nosotros que están en la sintonía no olviden que por favor que deben hacer Carlitos las personas que quieran compartir impacto los que nos ayuden a compartir entrar a esta página aquí donde estamos en este momento le dan me gusta ahí ahí donde dice me gusta eso luego baja usted saludo para mi amigo del cabo el cartel luego baja busca el video en vivo listo cuando tenga el video en vivo que debe hacer le da play al video yo todavía no he salido no me he cogido aquí a ver ahí estamos listo ahí está el video en vivo cuando esté el video en vivo usted le da play luego le da compartir y comparte todos los grupos como al Jermiro Oscar Osmar Rueda que está compartiendo John Jairo Pérez Ardila Rodolfo Jaimes Álvaro Augusto Aguas Rueda que está compartiendo también Diego Solano bueno son muchas las personas que se están compartiendo comentando Dios les bendiga por todo que son una bendición enorme para mí porque de verdad que me bendicen mucho en ese sentido aquí tenemos el video en vivo y las personas que los tipos que han compartido ya ni manosalva José como consiguió ese video de los abuelos ratas ah no pues escribió a mí por Facebook yo se lo envío ah esas ratas son ratas de corbata si es cierto también hay que darles yo no les como a nadie Socorro Prada son ratas de corbata Giovanni Villamizar Diego de Florida Blanca también está en la sintonía saludos para Renzo Motos de Florida Blanca Areis Recicladores Girón que también está en la sintonía Sergio Hernández José acaba de ocurrir un accidente en la vía Chimitá un joven falleció no eso ocurrió tempranito que eso ocurrió como a las seis y media o seis de la tarde que hubo un trancón arrechísimo bueno y todo vamos con noticias o ya terminó terminamos son las diez de la noche seis minutos señoras y señores Jorge Torres está en la dirección general de Televisión Ciudadana Paola Rincón caramba Paola Rincón que es la productora general de Televisión Ciudadana que está en la sintonía voy a saludar también a Paola Rincón a Jorge Torres a sus hijitos y lo mismo que a Paola Rincón y a su hijo que está en la sintonía a Pipe que le encanta ver Impacto y que le encanta que decimos las cosas ratas de frente a los de Corbata y a los ratas de Cantarilla también Carlos Bedoya estuvo en el control máster de misión y José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto les deseamos feliz noche bendiciones saludos moteros aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el acto Presenta el acto del acto del acto del acto de GDPR que como hoy el acto